Bueno, me acabé a mí o no, de hacer la presentación de un grupo de nuestro pueblo que el certísimo ayuntamiento, la delegación de fiestas, le quiere hacer un reconocimiento y un pequeño dominar. Bueno, este grupo nació de un grupo de amigos que se unieron de por sí. Entonces ellos cantan, se divierten, hacen el camino, en familia, etc. Un grupo numeroso, pero algunos de ellos se unieron porque tienen afición a la música y formaron un grupo de esto que estoy hablando hace ya las trioleras de 40 años. Algunos eran niños, adolescentes y hoy son abuelos. Entonces el ayuntamiento quiere hacerle el reconocimiento porque siempre están predispuestos a colaborar en todo aquello que se le llama para el pueblo y por el pueblo. Y es digno de agradecer la verdad que ellos han crecido en la música y tienen un conjunto muy respetuoso, muy agradable, con unas canciones en las que realza su afición a la Virgen del Rocío y cómo no, a su pueblo del Corona. Los componentes del grupo son, ha habido algunas bajas, ha habido algunas altas y son unos ocho personas. No quiero nombrarlo por tu nombre porque no quiero omitir, vaya a no acordarme del nombre de algunos. Lo que sí les quiero a ustedes decir que son personas que cada uno tiene su trabajo, su quehace cotidiano de lo que vive y de lo que sustenta a su familia. Pero esta es una afición que tienen aparte, que la llevan con orgullo, que la llevan muy resignadamente y están todos muy unidos y la verdad que forman una gran familia. Ellos, hay personas que están en la construcción, carpintero, evanista, gente de campo, en fin, hay de todas las profesiones. Pero eso no importa, a la hora de cantar, a la hora de tocar un instrumento o acompasarse, están todos predispuestos y todos a uno. Sin más preámbulo, por no hacerle esperar, invito a que suban los maimigos del Rocío. Bueno, una pequeña sorpresa. El nieto de uno de los componentes ha inspirado en un escrito y quiere dar la lectura antes de la interpretación que van a tener. Así que invito a Dani. ¡Dani! ¡Es tu hora! Hola, buenas noches. Quiero aprovechar la ocasión para dedicarle una palabra a mis abuelos. Sí, sí, mis abuelos. Digo esto porque yo soy el nieto de todos estos que están aquí arriba y de los que están aquí abajo y de los que por mala suerte ya no están entre nosotros. Digo que soy el nieto porque fui el primero que nació entre todos ellos y así me sentí, yo nieto de todos ellos. Yo cuando sea mayor de edad quisiera ser como ellos, trabajadores, amigos de sus amigos, padres, hermanos, tíos, abuelos. En una palabra, buena gente, porque así son y así me lo transmitieran. Voy a hablar de por qué nombre de amigos de Rocío. Hace ya 35 o 40 años un grupo de amigos le llamó la atención a los remedios de Rocío. Llenos de curiosidad, allí se fueron, con lo que cada uno tenía. Años a años se fueron, unieron estas buenas gentes, que después de tantos años siguen unidos. Solo les unía a estas familias, porque ellos son una familia de amigos. Por supuesto, el cante los ha llevado por bandera, por donde han pasado siempre. Cantando desinteresadamente. Aunque no son profesionales, le han cantado a todo acto benéfico que se ha hecho en el pueblo y fuera de él. Voy a nombrar algunas atracciones. Cantaron en Madrid, Peña y Foforito. Fueron al programa Canal Sur, tal como somos. Cantaron en Morón, Montellano, Coria del Río y grabaron un disco homenaje a los romeros de la pueblo. Han colaborado con todo acto benéfico organizado en el pueblo, etc. La música los ha tenido unidos. Son un grupo de amigos especiales, quienes con su colaboración y apoyo han logrado que el nombre del pueblo del Colomil sea más conocido por donde han pasado. Espero que Dios tenga guardado para vosotros lo mejor que hay, porque se lo merecéis. En mi corazón solo puede haber agradecimiento para ustedes, porque soy mi familia. Haber aprendido de ustedes la forma de ir por la vida. También haber transmitido vuestra visión a hijos y nietos. Simplemente gracias por haberme enseñado y aprender de ustedes y de vuestras costumbres. Gracias por ayudarme a crecer y ser parte de vuestra historia. Solo me quedo decir, hijos y nietos, seguimos vuestras huellas. Queremos ser como ustedes. Bueno, y por último, pero no menos importante, que suban sus maravillosas mujeres. Bueno, para las palabras emotivas que ha escrito el nieto de uno de los componentes, la verdad que la ha leído muy ligero, quizás por motivo de los nervios, y tenía que haberla hecho con más pausa para que se hubieran enterado ellos mismos. Pero de todas formas, la ha hecho con mucho cariño, con el corazón y con un destino muy bonito que es a los que quieren. A continuación, se le va a hacer entrega a cada uno de los miembros de un presente como recuerdo de este homenaje que se le hace. Así que el delegado. El concejal de fiesta va a hacer entrega a cada uno de ellos de un presente y después tendrá su actuación. Adelante. Francisco Sigüenza, caballero Sigüenza. Rafael Cadena. Manolo Caballero Carbona. José Manuel Crespo. Ildefonso Sánchez Carreño. José Luis del Valle Calderón. Manuel Caballero Sigüenza. Y por último, el Benjamín del Grupo, Agustín Caballero. Es la última incorporación y la verdad que como bien veréis, hay muchas personas familiares. Bueno, ahora le va a dirigir unas palabras el delegado de fiesta. Bueno, yo tengo un poco que decir nada más que agradecerle. Como ya te ha dicho Pepe y ha dicho también el nieto de ellos, son gente que siempre en todo momento se han prestado a todo. Yo de hecho lo he comprobado en más de una ocasión. Siempre la han hecho desinteresadamente. Nunca han pensado en nada, ni el día, ni el cómo, ni el por qué. Yo también, quizá tengan la suerte de haber vivido en una romería. Yo no sé si ellos acordarán, yo me acuerdo que estábamos juntos en una cochera. Y la verdad que compartimos, a pesar de la diferencia de edad que teníamos entre uno y otro, compaginamos bastante bien. Y la verdad es decir que son buenos amigos, grandes amigos. Y que a su lado hubiera más gente como ellos aquí en este pueblo. Darles las gracias por todo ello y sin más decirles que es solo una pequeña parte de lo que ellos se merecen. Ahora voy a dejarles la palabra a ellos, que creo que ellos necesitan ya algo. Buenas noches. Nosotros los amigos de Rocío y yo en nombre de ellos, Bueno, voy a darles las gracias y nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento del Coronel. A nuestro alcalde Jerónimo Guerrero, por la gentileza que ha tenido con nosotros de ofrecer nuestro homenaje y nuestro reconocimiento. Por los muchos años que hemos llevado ofreciendo nuestras canciones para todos, eventos, actos, voluntarios en los que hemos colaborado. Muchas gracias a todos los aficionados, amigos y todos los seguidores que hemos tenido siempre. Muchas gracias de verdad a todo el mundo. Bueno, a continuación, las mujeres de los componentes quieren tener también un detalle con ellos, así que invito a que suban, por favor, que suban. Lo van a banderar en primer lugar Francisco Caballero Sigüenza. Creo que es un detalle bonito, es un reconocimiento. Es un reconocimiento de las mujeres para con su marido, el sacrificio que ella está muy presupuesta y muy conforme siempre con la labor que ejecuta. Así que buenas noches, que disfrutéis de la fiesta y ellos ya tendrán su actuación. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! En nuestra Feria San Roque 2014 ha habido un homenaje muy especial este año. Se trata de los Amigos del Rocío. Nosotros, la televisión del Coroní, casi siempre o siempre tiene la oportunidad de hablar con ellos en Romería y en algún que otro evento. En esta ocasión vamos a hablar de porque es su noche. La noche en la que ha sido homenajeado el pueblo del Coroní, homenajeado a los Amigos del Rocío. 40 años dicen, ¿no? 40 años, 40 años quizás más. ¿Cómo han sido esos 40 años? Resumiendo un poco. Bueno, pues a nosotros siempre nos ha gustado la sevillana. Primero empezamos con los campanilleros. Éramos unos chicos cuando ya cantábamos por aquí, por el pueblo, en los campanilleros. Y de ahí pues ya las sevillanas tomaron un cierto auge para arriba con los hermanos Reyes y con los romeros de la Puebla. Entonces nosotros pues seguimos, seguimos la tradición con los romeros. Lo hemos ido siguiendo toda la vida. Y nos ha encantado. Casi todos los que estamos aquí tenemos la discografía entera. Y siempre hemos ido copiando y siguiendo a los romeros. Claro. Y los romeros, pues claro, nos llevarán 3 o 4 años. Lo mismo que nosotros ya tenemos ahora. Ellos ya se han retirado. Y nosotros hemos seguido siempre hasta ahora que ya también nos ha llegado la hora. No quiere decir con esto que se termine. Seguiremos así particularmente. Y cuando el pueblo... Que vaya a seguir incluso con más gana, ¿no? Porque este año en romería lo habéis demostrado, ¿no? Hombre, este año se lo ha sacado una sevillanita, la pastora. La sacamos nosotros, la ensayamos. Pero siempre, ya los ratitos estos de juntar, nosotros lo echaremos para la romería o para ciertos casos. Ya el personaje está mayor, se pone temblor, se pone esto, lo otro. Y ya varía, ¿no? Los escenarios son muy respetuosos. Pero, en fin, seguiremos con nuestra sevillana y con nuestro cante hasta que Dios quiera. Bueno, ¿este homenaje qué te ha parecido o esperabais? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Yo sé que al pueblo del Coroní siempre le ha gustado a los amigos de Rocío. Aunque no somos grandes artistas, pero sí, somos aficionados, les gusta a las sevillanas. Y nosotros siempre hemos estado agradecidos del pueblo porque ellos nos escuchan y saben agradecer. Bueno, vamos a hablar con algunos más. A ver, por aquí. Esto de estar 40 años juntos, ¿ha sido complicado? ¿Se habéis llevado bien? ¿Ha habido peleillas? ¿Qué ha habido? ¿O siempre todos muy contentos, muy felices? No peleas nada, hija, por Dios. ¿Algún enfado que otros? En 40 años habrá pasado un poquito de todo, ¿no? Bueno, pero, bueno, unas cosas normales, ¿no? Pero digamos que nosotros siempre hemos ido todos a una, siempre, y con la mejor intención. Con la mejor intención, porque como aquí tampoco hay interés de promedio, que cuando hay interés de promedio ya la cosa varía. Pero como todo es desinteresadamente y por afición, pues entonces las cosas se hacen con mucho cariño y mucha voluntad. ¿El nombre de amigo del Rocío, a qué viene? Ah, esto porque... Porque vaya al Rocío, ¿no? Porque nos gusta un montón. ¿40 años también lleváis yendo al Rocío? Bueno, casi bien. Algunos llevamos 30 años, niñas, y 35 también, algunos. Bueno, y el de decidir ese nombre fue también entre todos. Claro, dolió mi amigo Manuel, el del padre de Gerardo lo del hijo, y nos pareció bien a todos. ¿Qué te ha parecido este homenaje? Oye, yo no me esperaba esto ya, guapa, ¿yo qué me iba a esperar yo esto? Que no, ya vayamos allí, pero esto ya es tanta... Para nosotros es una ilusión muy grande ya, pero grande de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, en este homenaje, pues también ha habido algunas palabras, que creo que ha sido su nieto, ¿no? Sí, mi nieto. ¿Te ha emocionado, te ha emocionado? Hombre, me ha emocionado. Yo, él me lo dijo que lo quería hacer, y yo con mucha ilusión, me ha saltado las lágrimas. Él le ha dicho un poquito ligero, porque darse cuenta que aunque sea muerto de edad, lo que tiene son 15 años, es muy pequeño todavía, demasiado que se ha subido y ha tenido el valor de dedicarme unas palabras. Él nos ha dicho que todos somos sus abuelos, que se siente orgulloso porque se ha criado ante nosotros, y cuando sea mayor quisiera ser como nosotros. Pues eso para mí es muy grande, y que ha aprendido mucho de lo que nos hemos enseñado nosotros. Y de hecho, es de los pocos nietos de que todavía va por nosotros y canta a la paz nuestra. Yo, bueno, yo, y yo creo que es nieto de los amigos de Rocío. Daniel Rondán Sánchez es el nieto de los amigos de Rocío, no mío, de los amigos de Rocío. Bueno, las mujeres también han tenido un detalle, las señoras de cada uno de ellos han tenido un detalle, que han sido las que han colocado esta banda, ¿no? Que las mujeres se han acordado. Y además, las mujeres también, una vez que otra, o han acompañado, ¿no? ¿Cantando, no? Sí, claro. Las mujeres siempre han estado con nosotros. Más que nada, la de Alonso, la de Luis, mi hermano, siempre han estado acompañando a los amigos de Rocío. Bueno, este homenaje, ¿qué te ha parecido? ¿Te lo esperabas? Eh, yo no me lo esperaba. Cuando te enteraste, ¿cuándo te enteraste tú qué pensaste? Eh, yo creo que no soy tan merecedor como ellos, porque pues soy el más joven de, y llevo poco tiempo con ellos. Pero vamos, que estoy orgulloso de ser componente de Amigos Rocío ahora mismo, y no quiero que este homenaje, no se termine aquí el grupo. O sea, que tengamos que seguir para adelante, que esto nos acaba aquí por el homenaje. Por lo menos yo voy a hacer todo lo posible, ya que soy el más joven, voy a hacer todo lo posible porque esto sigue adelante. Bueno, en un grupo, en un grupo siempre hay quien lleva la voz cantante. ¿Aquí en Amigos Rocío también hay eso o todos a la vez? Somos todos una misma persona. A la hora de elegir las canciones, los temas. Aquí somos todos iguales. No hay discusiones, ¿no? Leímos unas cuantas canciones y ya no le parece bien una, pero en armonía todo y todo muy bien. Después de 40 años de armonía hay seguro, ¿no? No vamos a poder escucharle porque, como ya digo, estamos en la caseta municipal, justo al lado está la orquesta, no pueden coger muy bien el tono y, y no sé, y además no se va a escuchar bien. Pero no sé si queréis comentar algo más ya. Mira, queremos comentar una cosa, es que esto de los homenajes, nosotros lo estamos acostumbrados, nos ha llevado de sorpresa. Entonces, no nos hemos acordado de nuestros amigos de verdad de siempre, que son gente que han estado con nosotros siempre, porque igual que ha dicho mi nieto que los amigos de Rocío no somos los que nos hemos subido arriba. Los amigos de Rocío son los que están abajo y los que están, porque por desgracia ya no están entre nosotros, como es Antonio del Valle y Manolo Germán, que han sido capitanes, capitanes, capitanes entre nosotros. Creo que fueron los que nos llevaron ellos a nosotros a Rocío, por eso hablamos de esos 40 años, pero los de los 40 años eran ellos. Y siento de verdad, y nos sentimos todos de no habernos acordado y arriba de ellos, pero que por los nervios nuestros, pero que de aquí, Antonio, Manolo, donde estéis, que seáis los mejores, que siempre los llevamos ustedes en el corazón de verdad. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.